Vamos de inmediato hasta estas imágenes desde el amor que habla el hermano del piloto asesinado ayer. Absolutamente. Si yo le hubiera sido amenazado en algún momento, le hubieras tenido otra actitud, no tan despreocupada de estar así como estaba, no tiene mucho sentido. Ni tampoco, como se puede decir, enemigos, nada de eso, por lo menos en ese aspecto no amenaza nada. No, en el mundo de la aviación es bastante pequeño, o sea, todo el mundo se conoce, los pilotos se conocen todos, son toda una gran familia. Y enseguida se sabe si alguien está en alguna situación poco clara, ¿verdad? Y él no, él forma parte de una élite muy selecta de pilotos especializados en jet y todo. O sea, muy difícilmente, además teniendo clientes de envergadura grande, clientes importantes, no nos van a contratar a alguien que está dentro de ese grupo. Por eso digo, nos causa mucha extrañeza todo este tema, ¿verdad? No hay nada, absolutamente nada sobre ese tema. ¿Y la comunicación con la familia de la pareja de su hermano, cómo iba, cómo estaba hasta el momento, le dio algún que otro dato, cómo está la relación por lo menos? No, ninguna comunicación con ella, nada, absolutamente nada. Ni desde el momento en que ocurrieron los hechos, ¿verdad? No, nosotros nos enteramos cerca de la una de la mañana del tema y desde entonces empezamos a llamar a la señora, a él y a todos los que le conocían y no se atendían. Y ellos jamás llamaron tampoco. Tampoco llamaron nunca. ¿Y se llevaron a presentar también aquí a la morgue, a realizar algún que otro trámite para interiorizarse a la situación? No. El trámite empieza ahora a las 10 de la mañana, empieza la autopsia y, por lo que sepa, no está en ella. Entiendo. Por parte de la novia, ¿cómo está? ¿Sabe algo? No nos pudieron hablar. Su señora. ¿Pudieron hablar con ella? ¿Les indicó algo? No, no, absolutamente ninguna novedad sobre la familia. La familia se llegó al silencio, con nosotros no hablan absolutamente nada. Ni tampoco ellas. Difícil entonces tratar quizás de terminar algún trasfondo, ya que como se manejaba en un entorno bastante pequeño aparentemente, ¿verdad? Sí, como te digo, es un ambiente muy pequeño el ambiente de la aviación, pero enseguida se sabe todas las cosas. No tiene sentido lo que pasó. Realmente no le vemos el sentido, no hay explicación. Ahora bien, ¿por qué la familia actuó como actuó? Ese es otro tema. Eso no te sabría decir. ¿Hasta ahora cómo ven el trabajo de la fiscalía? ¿Se están realizando con televisa? Sí, tenemos mucha confianza en que se vaya a aclarar todo este tema. Sí, la fiscal ya habló con mi madre, con mi hermano, o sea, y súper bien, todo bien. Esa misma noche nosotros estuvimos en el procedimiento, luego habló con mi hermano, nos aclaró mucho, nos dijo los pasos que tenemos que seguir. Así que, por parte nuestra, nada que objetar sobre la fiscalía, al contrario. ¿Sabe si la fiscal ya pudo hablar con la familia de la señora de su hermano? No, no sé. Esa parte no sé. Supongo que sí, no sé. Pero es de extrañar bastante. ¿Hubo siempre una comunicación, algún trato, alguna afinidad entre familiares con la familia de la esposa de su hermano? ¿O siempre fue algo distanciado nada más? ¿Por eso se llaman a silencio? No, no. Bueno, nosotros siempre dejamos que cada uno haga su vida, ¿verdad? Sí, tuvimos en su momento, ¿cómo se llama? Reuniones familiares, navidad y cosas por el estilo. Pero nada más que eso en su momento, ¿verdad? Nada más que eso. Inclusive, creo que su hermano se casó hace poco también, el hermano de la chica, y estaban ahí todos invitados también. Claro. ¿Nunca hubo un quiebra, vamos a decir, en la relación de familia? No, salvo la separación que tuvieron ellos en su momento, pero era un tema particular de ellos. Que, bueno, ya estaban en periodo de arreglarse también, así que por eso más nos extraña todo este tema. ¿Alguna consulta de este estudio aquí del señor Juan? Daniel, disculpe, el señor Daniel le escucha, acompáñanos. Daniel, nuestras condolencias por el episodio con tu hermano, ¿no? Él siempre se desempeñó en el ámbito privado. Gracias. ¿Sí? ¿Perdón? Que él siempre se desempeñó en el ámbito privado, digo. Disculpe, no. Sí, él es piloto privado, tiene más. Él inclusive fue piloto de Aerolínea en su momento, la empresa TAN Mercosur. O sea, un currículum impecable en ese sentido, ¿verdad? Después de eso ya pasó a la parte bien ya privada, ¿verdad? Con empresas y empresarios a quienes le manejaba toda la flota de aviones y todo eso. Nada más, o sea, no tenía otra actividad que no sea eso. ¿Y siempre con el transporte de pasajeros, Juan? Bueno, sí, el transporte privado de pasajeros, sí. Nunca comercial. Nunca comercial. Nunca mercadería, si esa es la pregunta. Cargas, sí, sí, cargas, precisamente. Es comercial de pasajeros, señor. ¿Usted accedió a alguna comunicación, algún celular que pudiera brindar algún dato, si acaso recibió alguna amenaza en los últimos días? No, nada. Como le estaba comentando a tu compañero, ¿verdad? El mundo justo ante la aviación es bastante pequeño. Eso enseguida se va a saber. Y ninguna amenaza sobre el tema. Por eso que nos extraña tanto lo sucedido con él. Que inclusive podría ser también que podría ser una equivocación también. O sea, no se descarta tampoco eso, ¿verdad? Pero igual es extraño. Claro, claro. ¿Qué le llama la atención de la actitud de los suegros, de la familia de los suegros? Y todo, no salir a atender, no recibirle a la fiscalía y a los policías. Tener que llegar al punto de que hagan un derribo de la puerta para acceder a colaborar con ellos. Se puede entender en el primer momento el miedo, ¿verdad? O sea, lógicamente. Pero después ya no... Para mí deberían de aclarar mejor esa parte. Sin sacar conjeturas, simplemente aclarar, ¿verdad? ¿Cuándo se enteraron ustedes de que habían asesinado a Richa? No, 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 ni qué pasó. Yo en la madrugada, eso de la una, ya para el 19, ¿verdad? El 18 fue el... El 18 a las nueve y media, dice que fue lo acontecido. Y a la una de la mañana del día de la madrugada, el 19, nos enteramos. ¿A través de quién? De ahí nos fuimos, ya nos fuimos a la dirección a verificar y ya estaba toda la comitiva frente a la casa, ¿verdad? Con todo vallado, con las patrulleras y todo, ¿verdad? Y ahí pedimos explicaciones. Ellos en su primer momento tampoco se sabía qué pasaba.